Hola mi gente, ¿alguna vez te has preguntado cuál en realidad es la diferencia entre psicoterapia y coaching? Bueno, en este video te voy a responder las preguntas que tienes sobre estas dos estrategias para el crecimiento y desarrollo personal. Vamos a comenzar con psicoterapia. La psicoterapia yo la veo como el por qué. Te va a dar respuestas del por qué tienes ciertos comportamientos o ciertas emociones que de repente aparecen en momentos, sobre todo de mucha ansiedad, que te crea ansiedad, que te pueden crear depresión. La psicoterapia te puede ayudar a entender por qué estás teniendo esas reacciones, por qué estás teniendo esas emociones. Con la diferencia de que el coaching, ¿verdad? Te va a dar el cómo. Estas son las estrategias que puedes usar para cómo reemplazar esos comportamientos, cómo cambiar esas emociones de cierta manera y crear un camino de vida que te va a dar más felicidad, más paz y te va a llevar a donde de verdad puedes escuchar a tu intuición, puedes escuchar cuál es tu propósito en esta vida y en este mundo para sentirte mucho mejor. Entonces, ¿cuál de los dos debes escoger cuando estás pasando en momentos donde te sientes con ansiedad, donde te sientes tal vez un poco con los ánimos bajos, con la energía baja? Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer, pero los dos te pueden ayudar en ese momento. Así que si nunca has probado la terapia y nunca has probado el coaching, te recomiendo que pruebes los dos. Los dos combinados te pueden dar un impulso increíble a donde quieras llegar. ¿No sabes para dónde vas a ir? No importa. Por lo menos empiezas a entender por qué tienes ciertas acciones, por qué tienes ciertos miedos, porque todos estamos llenados de paradigmas que aprendimos cuando teníamos 2, 3, 4 años y ni siquiera tenemos conciencia de que ellos están allí, ellos están en el subconsciente. Entonces, hablando con un terapeuta te puede ayudar a darte cuenta de ciertas acciones que tomas que no sabías que lo estabas haciendo. Por ejemplo, mi primera sesión de terapia. Me siento con ansiedad, me siento con depresión. Consigo a una persona, a Mari, que bueno, es excelente y hasta este día todavía la llamo cuando necesito ayuda. Y me siento y le digo, mira, estoy deprimida. Y cuando le digo eso, empiezo a llorar, pero tengo una sonrisa en la boca. Entonces estoy llorando con una sonrisa en la boca. Nunca me había dado cuenta de que hacía eso. Hasta que ella me dijo, ¿por qué sonríes? ¿Por qué sonrío? No sabía que estabas sonriendo. Y la razón que luego entendí es porque no quería, desde pequeña, preocupar a las personas que cuidaban de mí. Por lo tanto, siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando lloraba, pues siempre, ¿cuál es la respuesta que damos? Deja de llorar, ¿por qué estás llorando? No te preocupes. ¿Cuál es el rollo? Etcétera. En vez de entender las emociones por las que estamos pasando, que nos están creando esa necesidad de botar esa energía de alguna manera, y de esa manera, pues bueno, para mí era llorando. Entonces me enseñó a darme cuenta de varias acciones que hacía con mi cuerpo que ni siquiera estaba consciente que lo estaba haciendo. Y como te digo, son herramientas que me dieron un wow. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Por eso digo, psicoterapia es el por qué estás haciendo ciertas cosas, el por qué te estás comportando de ciertas maneras. Mientras que cuando contraté y trabajé con el primer coach que trabajé, me di cuenta de tantas estrategias y herramientas que puedo usar el día a día. Y una de esas es el tapping. Si no la han usado, bueno, se las recomiendo. El tapping es una manera en que presionas en ciertos puntos de tu cara y cuerpo, ¿verdad? Aquí, aquí, bueno. Pueden buscar otro video de tapping, tal vez voy a hacer un video de tapping. En donde te hacen cambiar el pensamiento, te ayudan a reajustar el pensamiento. ¿Cómo puedes usar el tapping? Por lo menos. Voy a dar una entrevista en vivo y me siento nerviosa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo repetir de esta manera. A pesar de que me siento nerviosa, porque puede que cometa errores mientras estoy dando la entrevista, me acepto completamente y me amo completamente. Entonces, te cambia el récord, el CD, el no sé cómo llamarlo ya, que tienes en la mente y te ayuda. Son herramientas que aprendes con diferentes coaches. Diferentes coaches usan diferentes estrategias. Pero bueno, todas se ajustan. Tú agárralas que te funcionen a ti. Yo aquí siempre digo, no hay camino que es perfecto, excepto el que tú sientas que te identifica y que te hace sentir bien. Así que bueno, recuerden, psicoterapia, el por qué. Coaching, el cómo. Así que si les gusta este video, no olviden de darle like, suscríbete en el canal, déjame un comentario si alguna vez has probado tapping y compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, con cualquier otra persona que creas que se pueda beneficiar viendo este video. Y cuando te suscribes, que es totalmente gratis, vas a ser una de las primeras personas a las que voy a notificar de que un video nuevo ya está disponible. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto y que disfrutes el resto de tu día. Chao.